Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar unas latas de atún y las vamos a convertir en un precioso adorno navideño. Voy a empezar cortando 8 círculos de cartón del mismo contorno que tienen el interior de las latas. Ya lo he medido y ahora lo voy a marcar en el cartón para recortarlo. Voy a utilizar servilletas del tipo linclas, que son unas de tejido parecido al fieltro. Así que si no tenéis estas servilletas podéis utilizar tela o fieltro. Voy a medir el ancho de la lata y con esta medida voy a recortar la servilleta. Voy a recortar para forrar 2 latas en verde y 2 en rojo. Compruebo que tenga más o menos el ancho de la lata. Con pegamento para decoupage voy a pegar las servilletas en el ancho de la lata. Como ya os dije podéis utilizar también fieltro. Voy a hacer 2 en roja y 2 en verde. Estas servilletas como son gruesas, tipo fieltro, aplicamos el pegamento y vamos bajando la servilleta con bastante pegamento. Eso sí, porque esta servilleta absorbe mucho. Así que bastante pegamento y la ponemos debajo de la servilleta. Ahora voy a forrar 4 de los 8 círculos que había recortado. 2 círculos en verde y 2 en rojo. Ahora voy a recortar el sobrante de servilleta a modo de círculo. Después voy a recortar la servilleta como veis en la imagen. Voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor del círculo. Y ahora con el mismo pegamento para decoupage voy a ir doblando la servilleta y metiéndola hacia adentro. De esta forma va a quedar completamente forrado el círculo. Hago esto con los otros 3 que había forrado. En total tenemos que tener 2 círculos rojos y 2 en verde. Y nos quedan sin forrar otros 4 círculos. Con pintura acrílica dorada voy a pintar el borde de las latas. He cogido un pincel de cerdas duras y voy a dar muy poquita pintura. Con pintura acrílica blanca voy a pintar los otros 4 círculos. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a recortar los angelitos, las bolitas estas con los angelitos para decorar los círculos. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir rompiendo la servilleta y cortando la zona por donde quiero que se rompa. Ya tengo la servilleta recortada y le he quitado las 2 capas blancas de detrás. Ahora voy a colocar en su sitio, en el circulito, la servilleta. Como seguramente habréis adivinado, los círculos los pinté de blanco para tener una base blanca donde poner la servilleta. Ya que si lo hubiéramos puesto sobre el cartón marrón, los colores no quedan bonitos, quedan desvirtuados. Así que siempre, normalmente, hay que procurar un fondo blanco para que los colores de la servilleta queden más bonitos. Vamos aplicando el pegamento por encima de la servilleta, con un pincel ancho y plano, pinceladas muy suaves sin apretar y aplicando desde el centro hacia afuera del dibujo. Vamos a forrar los 4 círculos de cartón con el decoupage. No te preocupes por el sobrante de servilleta, que un poco más adelante iremos rematando los bordes. Ahora, en este paso, vamos a pegar la servilleta solo en el centro. Ya se ha secado el decoupage y ahora, con la servilleta sobrante que tenemos en el borde, vamos a hacer pequeños cortes, como hemos hecho con los otros circulitos que forramos en rojo y en verde. Vamos a hacer cortecitos y vamos a remeter ese trocito de servilleta hacia adentro. De esta forma, va a quedar también forrado el borde del cartón. Una vez hechos los cortecitos en la servilleta, vamos a doblar esa parte y la vamos a pegar con pegamento hacia atrás. Y así, como os decía, queda forrado o tapado el borde del cartón. Ya tengo aquí los 8 circulitos y voy a ir cerrando las latas. La tapa roja con la lata roja y, como veis, ha quedado súper bonita. Ahora, vamos a terminarla con uno de los circulitos que habíamos hecho decoupage. Pegamos con silicona caliente. Y de esta forma, vamos a ir cerrando todas las latas. Te recuerdo que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tengo todas las latas forradas y ahora voy a poner en la parte delantera un cordón dorado. Lo voy a poner para enmarcar el decoupage y lo voy a pegar con silicona caliente. Para tapar la unión entre los dos cabos del cordón dorado, voy a poner un lacito rojo. De esta forma, voy a ir decorando las cuatro latas. Ya tengo mis cuatro latas forradas y ahora las voy a pegar sobre una cinta que mide 45 centímetros de larga por 5 centímetros de ancha. En la parte de arriba, le he puesto un lazo doble y también lo he pegado con silicona caliente. Voy a calcular más o menos, si queréis lo podéis medir con una regla, pero yo lo voy a calcular a vista, a ojo. Más o menos que queden a la misma altura. Y las voy a ir pegando con la silicona caliente. Como colgador voy a utilizar una anilla de refresco. La voy a pegar con silicona caliente en el lazo por la parte de atrás. Y esto me va a servir para colgarla de la pared. Yo siempre guardo las anillas de los refrescos para esto. Porque me sirven de colgadores para cualquier trabajo que no traiga o que no tenga forma de colgar. Pues le pego una anilla y ya sí lo puedo enganchar de la pared. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Nuestras latitas de atún recicladas. Espero que os haya gustado este trabajo. Y si es así, dale un like. Comentadme porque me encanta leer vuestros comentarios. Y por supuesto, si compartís el vídeo en vuestras redes sociales, me hacéis un gran favor. Bueno chicos y chicas, un besito enorme. Recordad que os dejo el enlace a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.